el delicado estado de salud del conductor de ventaneando daniel bisoño ha sido uno de los temas más comentados en méxico en las últimas semanas pero a la par de la preocupación genuina que sus colegas y amigos han mostrado por la difícil situación que atraviesa la familia también aflora un lado cruel e insensible en la prensa de espectáculo y las reacciones en redes sociales bisoño lleva más de 10 días hospitalizado en terapia intensiva la información sobre su condición ha estado rodeada de gran hermetismo y lo poco que se ha revelado fue sometido a una operación muy seria en el pulmón debido a una infección pero se ha visto una leve mejoría y ya puede respirar por sí mismo ha desatado muchas especulaciones patty ya se murió bisoño porque es lo que dicen le gritó una reportera a la titular del show de tv azteca a su salida del concierto de cristian castro y yuri la noche del miércoles un programa de chismes publicó una foto de la ex pareja de bisoño cristina arriba palacio en la sala de espera del hospital ángeles del pedregal en ciudad de méxico dando a entender que la vida del muñe parecía estar en peligro por el rostro de preocupación de la madre de michaela otros hacen circular versiones falsas sobre el padecimiento que lo mantienen terapia intensiva en x antes twitter abundan los rumores irresponsables las burlas y hasta han llegado a desearle la muerte basta entrar a tick tock para ver cientos de vídeos que se venden como homenajes póstumos al también actor de 50 años dándolo por muerto cuando el último parte médico parece ser esperanzador por cómo responde al tratamiento aunque se mantiene en terapia intensiva todo con el único objetivo de alimentar el morbo y acumular like como si no se tratara de la vida de una persona si daniel bisoño interpreta un personaje polémico ácido directo crítico con toques sarcásticos que divide opiniones y ha sido criticado a través de los años por sus comentarios desafortunados e hirientes como conductor de ventaneando pero como reflexionaba la periodista de espectáculos joanna vega viestro es preocupante ver la reacción visceral que la desgracia de una persona puede desatar a mí lo que me da pesar es en lo que nos hemos convertido que haya gente que le da gusto que está mal me sorprende de verdad que no piensen que todos tenemos familia que todos podemos caer en una enfermedad y de la enfermedad de las personas solamente la persona puede hablar o autorizar a alguien para hablar decir que creemos nos dijeron y que hay rumores no se vale enfatizó es tanto el morbo por conocer los detalles de lo que le pasa al comunicador que la seguridad del hospital donde está internado ha tenido que ser incluso reforzada para evitar fugas de información o el acceso de personas ajenas al círculo cercano de bisoño no sólo se trata de una situación dolorosa para la familia sino que muchos olvidan que hay una niña de siete años de por medio angustiada ya por la enfermedad de su padre y vulnerable ante cualquier información falsa que pueda divulgarse sobre su estado de salud el morbo los clic y el interés vende pero hasta dónde estamos dispuestos a llegar aunque daniel se haya despedido de su hija la primera vez que entró al quirófano en 2023 la realidad es que la sola idea de perder a su padre debe tener aterrada a michaela bisoño podrá caer bien o mal pero es un ser humano que también merece respeto y empatía el tema de la enfermedad de bisoño es un gran parámetro para medir cómo estamos comprando y consumiendo el entretenimiento